hola hola a todos bienvenidos aquí al vlog y bueno ya estamos acá en el estadio acron una vez más para poder bueno para comprar los boletos para el juego de hoy chivas pumas a ver si encontramos boletos bueno ya está listo los boletos para hoy en la noche chivas pumas aquí están vamos a ver cómo nos va hoy contra contra el pumas bueno más que listos para el partido de hoy contra pumas en los últimos dos juegos pues los últimos dos juegos este nos han sacado los partidos el querétaro en último minuto nos empata el partido y bueno américa también íbamos ganando un gol a cero y nos empatan entonces no hemos podido mantener un resultado pero bueno esperemos que hoy con pumas se logre la victoria y meternos a la liguilla y aquí ya estamos listos los boletos para hoy en la noche y bueno este partido es muy importante para mí de cierta manera porque yo cuando estaba chiquito tenía un tío que aún quiero mucho que ya falleció mi tío beto nos llevo me llevó a un partido chivas pumas allá en el coliseo en los ángeles y significó mucho ese partido para mí ya que creo que fue mi primer partido oficial era amistoso recuerdo muy bien que en este juego jugaba jorge campos y hubo por ahí un dimes y diretes con ramón morales para calentar el partido y la verdad ese partido me marcó mucho y hoy vamos a ver chivas pumas aquí en el estadio acron esperemos llevarnos la victoria y meternos a la liguilla y bueno vamos a almorzar acá en chile bueno ya estamos listos para irnos al estadio acron ya no más llega el uber y nos vamos para allá vamos a estrenar la cachuchita de las chivas que compré la otra vez cuando vine y bueno ya estamos listos para irnos a ver chivas pumas ahora nos vemos por allá en el estadio ya estamos aquí en el estadio acron vamos a entrar al estadio y bueno chivas este los primeros minutos los juega muy bien este presionamos al pumas tuvimos bastantes llegadas de hecho el primer tiempo creo que tuvimos muy bien más llegadas que el pú que pumas anotamos el primer gol y bueno después este nos empata en el partido en el primer tiempo y en el segundo nos meten el segundo gol no sé por qué chivas no puede retener un marcador contra querétaro sucedió lo mismo nos empatan con américa también y bueno con pumas en casa nos sacan este los tres puntos y pues ni modo vamos a ver cómo nos va faltan varias fechas hay que tratar de entrar a la liguilla que es lo más importante y se vienen partidos muy muy difíciles para chivas pero bueno ni modo así es el fútbol se pierde dos goles por uno y bueno mi modo suscríbete a este canal mi nombre es eduardo godinez nos vemos en otro vídeo